CRIU CUERVOS Paso a paso, me muevo con mis cuervos, lo hago raso, dueño del tablón arraso, lo hago el sonido, sobrepaso, sobrepaso el nivel con los años, ya me conforta ser el malo, el villano de Sao tumbado sin fallo, esperando a ver que tardas en hacerte daño, con el filo de un folio que deje en la cisterna del baño, ha cae el cara de cuero, si moldeo el bling bling con barro pa' hacerme un ceducero, soy el maestro joyero, el primero de la clase, en la fase de edad por el culo imitando al follonero. Y ja, de puta viene a joderos el baile, de fin de curso ni le transcriza mata freestylers, si coge impulso el pulso se decanta por su lao, yo el alzón arroba jome el punto con mi nuevo mail es, la nueva dirección que me he currao te deja gao, es como jugar con un brazo cortao contra los rakers, que le vas a hacer contra los besties storytellers, tales que te besan sin palabras, si te saques. Os lo juro, en mi disco duro hay bromuro puro en vez de gigas, no vengas de duro contra este duro de otra liga, escribo la tira, de ti se olvidan, en tu culo pone abierto y salida y te cabe en vida, tenemos un plan. No existen alternativas, ni con vidas ni te dejas probar, entonces a que coño venías, te pillo un tranvía en gran vía y gran día pa' celebrar con brandy en la tetería. Se olvidan, 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 se olvidan de quien, de mi, de mi crío en la vida, podéis oírnos caznar en plazas y avenidas, ocultos en la oscuridad, buscando la carne podrida, siguiendo la peste que dejan si van, escuchando la mierda que riman. Caemos sobre ellos a vosotros en cada concierto, os partimos el cuello, es duro, y Carrie está desnuda ante nosotros como un muro, dibujando sobre ella mientras sudo. Me lo creo y me la pelo, la cabeza con tu pelo, niños escuchando tecno, quieres irte, no problemo, vengo como Jean Reno, te golpeo con un remo, se nos ve, no, se nos intuye y se siente el veneno. Soy el demon en la demo, tengo freno y no lo toco, mo casi poco a poco, ya no pierdo el baremo de mi coco, mira discotecas, focos, de mi cuaderno salen fuegos, llevo logos comerciales y tales. Y en tu chica la chupa y fuera por un par de tiro, ya tu madre, ni la que deje el antidepresivo, que si un hijo es tonto es tonto y eso va a lo primero. Papá te quito el rap y acabaste de madero, cuando quieras te repito el nombre de esta estipe, vestirte de putillas y vas de boquilla a rapper, no busques cosquillas, no hay vaquillas ni tonetes de antes, mi crío te humilla, así que chilla a carri, es el más guante. En el cama de fiestas, los veo muy impuestos y eso va, por quien pilla el punto con rayas y termina en coma, tu rima es normal, correcto y en concierto fatal, patán, para entrar y tocar hasta tendrías que pagar, ser mayor de edad o lamentar no pensar, es duro a pesar de verte en vídeo y no musical, pero es el motivo de vomito bonito, la copa de mierda calle en el vídeo de Tugger One Cup. Se olvida, se olvida, se olvida, se olvida. Que yo de quien soy soy de los cuervos, del distrito de One Life, de Madrid, del 28, de vosotros, zona bruta de mi peña y de todo el que representa, HH por el mundo y no le preocupan las cuentas Una side for one, una visera, un fat cap, un posca Te coscas el señor de las moscas Cultura, movimiento, como quieras llamarlo Yo soy de los buenos y también de los malos Observa nuestra calidad, olvida cuál es la ciudad El talento nace en la locura y no en vuestra localidad No tengo una estabilidad, tan solo estabilidad Ostento mucha destreza, ostento muy poca piedad Patento la genialidad en papiros que hierven Observa mi rivalidad, cómo se disuelve Nuestra mediocridad, aquí ni Dios la resuelve Aparga tu tranquilidad, mi crimen se absuelve Soy el haz que en Eurasia dejó Chernobyl La enfermedad terminal y sin eutanasia para ver Lusconi Elijo a teoría catalepsia sin mar, incisiones sin anestesia Globo ocular de Fujimori Los billetes del Monopoly en tus vídeos ya son un clásico Y de cuando el champán se beben plástico La mierda roca y se nota, no más pillarla Te dejas la etiqueta en la ropa pa' descambiarla Se olvida, se olvida, se olvida Se olvida, se olvida, se olvida Te olvidas, te olvidas, te olvidas Se olvida, se olvida, se olvida Se olvidan de ti, pero no de bajo mínimos Ni de Zenit, ni de Ferran, ni de Artes Ni de Bodas, ni del Artefacto Ni de tres bandas, ni de Gastón, ni de Traffic Esto es Madrid, Sevilla, Barcelona No se olvidan de esta mierda Ok, crew Cuervos Quédate con el puto nombre De ti se olvida Mi Pots Porque Kira es la dama de la rima Está chida, no está chida Porque a Lig le voy a hacer ahí el sancho Éxpress, si es el de punta ¡Vamos! Un saludo para la banda de Fat Caps, banda. Alto Rango Clio, hermano. Alto Rango. Caldepeca, Aragón. Yeah, yeah.